Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Llegamos al viernes. Yo soy Ariel Ramos, gracias por acompañarnos en Edición Digital California. Esas son las noticias del día. Un grupo de 41 conductores del puerto y ferrocarril en San Diego e-commerce que han sido clasificados de manera errada como trabajadores independientes en WPO Logistics recientemente interpusieron una demanda por 2.3 millones de dólares por salarios robados ante la Comisión del Trabajo de California. Hoy exigen que se liberen los archivos sobre los pagos y salarios para comprobar lo que acusan.